... Libertad y felicidad fue lo que sintió Ariane Ochoa... ...la primera vez que cogió... ...no sé, era algo que me salía de dentro... ...empecé con cinco años así en la playa... ...con un corcho de esos, los que todo el mundo tenemos... ...cuando somos pequeños... ...fue una ola... ...aprendió en la playa de Endaya donde tiene casa... ...y al poco tiempo ya participaba en su primer campeón. Estaba súper emocionada... ...tenía una tabla que era el triple que yo... ...y no podía ni con ella, iba con mi licra... ...y cuando aquella era súper nerviosa y cogía todas las olas... ...en el surf hay una cosa que tienes un límite de coger olas... ...pero yo lo sobrepasaba porque iba y pimpa, pimpa... ...y no paraba. Y no paró hasta proclamarse campeona de Europa Junior... ...el pasado mes de día. Pues es un circuito que empiezas desde muy joven... ...y termina cuando tienes 16 años... ...y siempre había sido mi sueño ganarlo... ...me ha costado mucho... ...pero bueno, al final lo conseguí. ...y le ha costado porque Ariane, a diferencia de sus rivales... ...sólo entrena los fines. Sí, teniendo 16 años estoy en primer bachiller... ...y aparte hago la carrera musical... ...que estoy en quinto de grado profesional... ...haciendo trompa y bueno, y todas las asignaturas que conlleva eso. Cuesta mucho, pero como tengo tantas ganas de cumplir mi sueño y todo... ...me da igual. Sé que tengo que estudiar para tener algo en el futuro... ...si las cosas no salen bien. Entre semana, aunque no pueda estudiar... ...o sea, surfear, porque estoy estudiando... ...desconecto, estudio, doy el 100% y cuando llegue el fin de semana... ...estoy a lo que tengo que estar, que me encanta... ...y ahí es cuando todavía pues mejoro más... ...porque estoy al 100% y a tope. Su próximo objetivo es la final del Mundial... ...que se celebrará este año en baño. Mi objetivo es ganarlo allí... ...voy a estar con las mejores del mundo... ...y pues va a ser un paso muy importante... ...y luego a largo plazo quiero empezar el circuito mundial... ...pues open, con todas y para alguna vez poder llegar a competir... ...entre las mejores del mundo. Ali. Pero estar entre las mejores del mundo supone mucho dinero. La temporada mundial que te he dicho, 40.000 euros... ...unos 40.000 porque date cuenta que es... ...viajas a China, Australia, Hawaii... ...estás todo el rato viajando... ...eso es mucho dinero y ese es el miedo que tengo. Por eso valora el formar parte de marca patrocinante. Estoy muy agradecida que hayan hecho una plataforma así... ...para los deportistas, para ayudarles... ...y eso es pues lo que no me hace tirar la toalla. Finalos. Eso y su familia, un pilar básico en la vida y en los éxitos de... ...yo siempre resumo mi familia como un equipo... ...cada uno hacemos algo para que yo pueda salir adelante. Mi hermana es mi entrenadora, mi Aita es el chofer... ...y mi ama es la de los papeles. Todo lo que gano yo es parte de mi familia... ...y de toda la gente que me apoya todos los días. Música Música Música